Iniciamos, las autoridades de Cali manifestaron su rechazo ante un hecho que se registró en la estación 7 de agosto del Mío hacia las 9 y 20 de la noche del pasado domingo 5 de noviembre, en el que una mujer de 18 años resultó herida con arma blanca. Un hecho que reprochamos todos los miembros de la administración y todos los ciudadanos caleños, en un intento de hurto fue lastimada y agredida con arma blanca una joven de 18 años, Angie Gizet, ya se encuentra fuera de peligro, ya le realizaron todos los exámenes y con la colaboración de la ciudadanía se logró frenar ese hecho. Además, también haciendo uso de toda la información, de toda la tecnología y de las fuerzas de la policía y la Fiscalía General de la Nación, ya tenemos individualizada a la persona que realizó este hecho y estamos a punto de cogerlo.